Música Música Y EY Que pasa gente de Youtube Soy SuperSubrater y estamos aquí ante Un nuevo video de Pokémon Like Platinum Y bueno en el último capítulo Llegamos a Sanport City Y estuvimos mirándola y todo Y fijaros que no están aquí Están Máximo y el líder del gimnasio de la ciudad Y nos quieren llevar Donde está el equipo Vapor Porque quieren despertar a dos Pokémon legendarios Así que justamente los dejamos aquí Y vamos a seguir la aventura Antes de nada Si escucháis en el vídeo El teclado, vale No es porque tengo volumen alto Y nada, vale, solo es que como Estoy utilizando el micrófono del portátil Cuando tecleo, vale Es decir, así cuando estoy tecleando Se escucha, así que No es por el volumen Ni nada, venga, ya, para Ya he dicho lo del día, venga, bueno Vale, sí Y nos vamos Aparte, compramos un montón de ultrabai Y a ver cómo nos pasa Y matar Islans Islans Ok, vamos No, no, y no Esta vez no nos tropezamos los planes Pues si lo hago Vale Saca el ocio, vale No uso contoneo Vale, cuidado ahora Asco Fuera Vale No me la quería jugar Y el trita es el mande Echa el mande, Echa Emilio Ya mismo tendrá guacharizar Si señor Si señor Que hago me la juego Vale, ya lo es mío Emilio Emilio Bien Seguimos Ahí están Las líderes Uh Terror No te preocupes Ni Máximo y Lucas Nos podrán parar Tenemos los orbes Y con ellos Podremos despertar Los dos Pokémon Ancestrales ¿Cuál será? Monte origen Groudon y Kjobra En teoría, ¿no? Si, ¿no? Chon 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 Groudon Dios Aquí está Chon No me acordaba De que era el orbe rojo Y el azul No me acordaba de eso Claro Paco Chon Estos dos Ok Es que me encanta ¿Dónde? Uh Uh Como podamos luchar Contra ellos Nos vamos a cagar Eh Vale Vamos a usar La leche Mumu Y nos gastemos La hiperpociones Seguimos El otro día Tuviste suerte Y hoy también Toxicrow Mierda Arcanai Vale Decide ¿Cuántas llamas? ¿Cuántas llamas? Ahí está ¿Cuántas llamas? 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 Vale ¿Cuántas llamas? Fuera Fuera Vámona ¿Tú harto ahí? ¡No! Paraglí ¿Tá? Fuera Misdribus Vale Luxio Tú te luce Mal disco Lucio Lucio Creo que no Vale Venga, ahí está Joder Muy bien, creo que no Vale, sale con Bronzor Camilio Tú puedes Fuera Vale, seguimos Vale Vamos mucho contra esta Y vamos a curarla Venga Sheila Otra vez tú Voy a detener a todos Y... Sheila No Sí Y... Claro, eso está mal puesto Silencio Y voy a acabar contigo Vale Vale Esto es que haga una comandante ¿No? ¿Cuál? ¿Verdad? Charmillo 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 Aruncraz Paragly Vale, vamos a cambiar No quiero Jugármela mucho Con Charmillo No, 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 no 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 Mierda Y proporción Vale Arcanine Vale Ahí está No Venga Ahí está Drifling Creo que tú puedes Morisco Fuera Me la he jugado mucho Pero Ya está Vale ¿Qué hacemos ahora? Vale Vamos a curar Arcanine Y con la pasión Voy a curarle un poco A cracker ¿Qué hacemos ahora? Porque Madre mía Hasta ahora Eh No Así que va así A por ellos José ¿Verdad? Tienes muy Disfrutada Sheila Y parece Un buen entrenador Pokémon Pero aunque sea fuerte Tienes que extender Nuestros planes Y ahora rítete Combate doble Chan 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 Muy bien Blasto Lusio Vale Lo he puesto Porque quería sacrificarlo Porque no podía Vale Venga Venga Yeah Fue un jugado Muy arriesgado Electros Tipo Eléctrico ¿No? Vale Venga Tú puedes Arcanine Raider Raider Hijo de puta Vale Me ha cargado A Grado Vallenado Pese a nuestra derrota Vamos a capturar Grado Niki Ogri Mira dónde están Los dos Los dos Los dos se juntan Madre mía Vale Si esto Cuando siga Así Arceu Uff Arceu está usando Su poder mítico Para borrar Sus memorias Arceu Hostias José Está bien Ha estado dormido Tres días seguidos No sabemos Lo que pasó Pero el equipo Apó Desapareció Y los orbes Fueron eliminados Ah Lucas dijo Que estaba en el faro Podría verlo Vale Yo tengo que volver A joven Por un asunto Adiós Gracias por todo Joder hermano Arceu Joder Vale Vamos Joder Mira que de lo Vale A ver Está cambiado No Madre mía Vale Es que no es Es tipo agua Así que vamos A prepararse Y a ver No 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 Esparo 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 Ah Aquí viene Entrado Encima Cuidado Vale Vivares Tipo Normal Joder Cosa Más Pea Macho Fuera Poliquist Nos seguimos Con la opción Guardarte Vale 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 Sí Ya sé Que es importante Seguimos Está enterado Claro Vale Vale A Grauvai Lo pasamos todo rápido Y el 17 Voy Mar Así se le viene De momento A Grauvai Lo esquivamos Vale Más trainers Pero Eh Lo esquivamos Sí Ya sé Que esparo Es muy importante Déjame seguir El acero Es muy bonito Es tan romántico Mira el mar Es tan bonito Vale Decidido Ve a desenfiar Me al gimnasio Pues no es por nada Creo que nos da Hasta tiempo Llegar Bueno Fuera Nos da Hasta tiempo Pasando al gimnasio Vale Vamos Abajo Acá 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 Vale Vamos 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 a ir a Por el gimnasio Vale Vamos a sacar Aluxio Porque quiero levelearle Y seguimos Vale Antes por ahí No se puede pasar Esto Espérate Esto Si Te lo daré Ah Mira Se ha volvido Se ha abierto el camino Vale Hay que dar El nuevo botón Seguramente No Claro Amigo Es como si subiera O bajara el agua No Me recuerda A un pin H De Pokémon Y Amantipela Vamos Para arriba Vamos Y aquí está el líder Madre mía Vamos a dar Para la tercera medalla Vale Vamos y así Y a por el líder Venga José Pensaba darte una medalla Para ayudarnos antes Pero no es mi estilo Vamos A por él Vale Para los tileris Uff Los supremos niveles Hay vos no Vale Me equivoqué Mierda Aguanta No Vale Ya estamos Esto ya es chungo Vale 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 No Fulmino Que hijo de puta Pues a la baja La beleana No Hermana No quiero Dar Tanto Un carbono Vamos a hacer La belea Y a ver si Para el siguiente Capítulo Eh Pues vamos A por el líder O que joder Hermano Eso se sabía Que iba a ser así A ver Siempre Siempre hay un viejo Durmiendo Vamos A entrenar Aquí Vale Reflet Dispa Vale Vamos a estar entrenando Hasta Que cabe el capítulo Vale Fulmino Bueno Roselia Nada No hay aquí Ninguna hierba Para pescar Ni nada Un Un Max Éter Acabo de ver Un Pokémon Un extraño Azul Mira Como es que lo vais Lo mejor Es pescar Y Que curamos A luxo Si Vamos a curarle Y vamos A pescar Venga Y a eso Fuera de cámara Pues Le beleo Si Vengamos Mierda Me equivoqué Eh Joder No me sale Si Sale Si sale Coño No me sale 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 Ah Lo cojí Un Un Oh Mira Oh vienes 34 de puta a todos los niveles de momento esto sí otro 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 ahí 4 vale 28 yo creo que la clave sería levelarlo hasta que aprenda ojo aguda porque se me lo conozco aguda puede ser mejor polvo plateado y aquí pues podemos levelarlo además mira, aquí para levelar a los bajos ¿ya que me hay? bueno, escándolín para afuera pues voy a venir aquí a ir a la playa y... coño venga vámonos para allá vámonos a hacer el pokémon ok, voy a tener que levelear a saco ¿el juego cómo va macho? no dices que aún le he quedado un montón de tiempo bueno, lo vamos a dejar ya aquí en el gimnasio de ciudad no sé qué cobre ser port ser port vale así que bueno espero que os haya gustado este vídeo en el siguiente capítulo desesperaremos ya de una vez el gimnasio bueno, el libre otra vez otra vez lo vamos a desafiar y... a ver si lo fumirará la siguiente vez o no eh... suscribiros al canal que les diría enormemente dejar un like un comentario lo que queráis sobre este vídeo y nada más así que venga un saludo y hasta la próxima ¡Adiós!